Los brasileños pueden hacer esas cosas. ¿Alguien me puede decir contra el que les toca fortaleza? No le voy al United, pero apoyo MNN a Liverpool. Eh, no me sorprende, mira, a Bruno Val le apoya mañana a Liverpool y le metieron una golea al Barcelona. Porque Bruno Val, Bruno Val odia más al Madrid de lo que más al Barça. Eh, yo, yo también voy a apoyar a Liverpool. Oh, espérate, 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 espérate. Quiero, quiero cerrar el tema de Alianza diciendo una cosa. ¿Le metieron ocho goles al Barcelona? No le van a meter ocho goles a Alianza, pero vea, no jodas. Al menos nosotros decimos... ¡Sí, pero! ¡Señor! Perdimos contra el mejor equipo en su momento. Ustedes perdieron contra River. Que River no le ganan a Tigres. River no le ganan a Tigres. River va a ser campeón de Copa Libertadores. ¡No, señor! ¡Señor! ¡No se acaba de bufar, güey! Le han hecho ocho hashtag. Le han hecho ocho al Barcelona, güey. Esteban González dice... ¡Joder, fano que...!